30 de agosto del 2023 Primera lectura De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor, porque el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Ojalá soportaran ustedes que les dijeran unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes, con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido, y los he entregado a Cristo, como si fueran ustedes una Virgen pura. Palabra de Dios Salmo responsorial Que alaben al Señor todos sus fieles. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo. Que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales, ejércitos. Que alaben al Señor todos sus fieles. Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos. Alaben al Señor y denle culto. Que alaben al Señor todos sus fieles. Que alaben al Señor todos sus fieles. Los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con Él. Que alaben al Señor todos sus fieles. Evangelio El Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor Vale la pena dejar todo por el mayor tesoro. El Evangelio de Mateo nos presenta las parábolas de la perla y el tesoro. A través de la imagen de la perla y un tesoro de gran valor, se nos recuerda que Jesús es nuestro tesoro más valioso. Por eso, para poder poseerlo a Él, es necesario estar dispuesto a dejar todo y a todos. En tiempo de guerra e incertidumbre, se considera seguro esconder o enterrar lo que se considera valioso. Muchos tesoros se quedaron olvidados al morir sus dueños. La única manera legítima de entrar en posición de esos tesoros era comprando a los terrenos. Por eso, dice el Evangelio, que el trabajador del campo vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Los primeros discípulos de Jesús, así como los de toda la historia, son ejemplos de esta decisión de vender todo, para poseer el tesoro más grande que es Jesús. El reino de los cielos es un tesoro que parece escondido, pero en realidad ya está presente, puede ser experimentado y conocido a través de las palabras y de las obras que realizó Jesucristo. El reino y el mensaje de Jesús vienen al encuentro de cada persona para llenarla de alegría, para ofrecerle el sentido cristiano de la vida y abrir sus ojos y corazón a las necesidades de tantas personas que todavía no han encontrado el tesoro más grande que se puede conseguir. Seguir a Jesús no es un sacrificio, sino una ganancia que ilumina con alegría y esperanza la vida presente y nos obtiene la vida eterna. ¡Gracias!